El Monitor de Hockey El Monitor de Hockey Isabela González, quien ya había sido convocada por la Selección Valle, habló sobre el entrenamiento que efectuó para ser llamada nuevamente a conformar la Selección del Departamento. Pues entrenando muy duro con mis compañeros y pues dando lo mejor y pues demostrando que el Tuluá tiene pues talento, pues dar lo mejor de mí y pues llegar a quedar en la Selección Valle. Otra de las convocadas por la Selección Valle se refirió a las dificultades que se pueden presentar para ser parte del equipo titular. Pues la verdad pienso que va a ser duro porque pues hay mucho, hay muchas niñas, entonces va a ser muy duro el proceso de quedar y del entrenamiento. Un total de cinco deportistas tulueños fueron convocados para buscar un cupo en la Selección Valle de Hockey, dos de ellas para ser parte de la categoría sub-20 y tres niñas para damas abiertas. ¡Gracias!